Hola Hola ¿Qué tal estáis todos? Buenos días, nuevo vídeo y como veis no estamos aquí en Madrid Sino que estamos en el cuarto de Málaga Más bonito que esto, no hay nada, no hay nada Y para celebrarlo, mirad lo que tengo aquí Vamos a leer un artículo de la Constitución Española Para celebrarlo, aleatorio Totalmente aleatorio, eh, vamos a coger aquí Por la mitad, artículo 149 El Estado tiene competencia exclusiva sobre La siguiente materia, ostia no que esto lo hago Nah, otro, eh, aquí, aquí, artículo 91 Jajaja Qué puto guapo Eso es lo que dice el artículo 91 Lo había enterado, ya ni me había ido Así que, ahí está la Constitución Hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo episodio De La Cara Secreta y este episodio Va cargado de, bueno en verdad todavía me lo grababa Así que no sé de qué va cargado todavía Pero es hora de poner el croma En el cuarto, esto ahora sí, ahora sí que empieza a ser Contenido de calidad Hola, mira, mira, ya está, puedo salir a la calle Si que me munten gracias al croma Mira que... Coronavirus Para los que no sepáis que es La Cara Secreta Os dejo aquí, muy rápido, un resumen de básicamente Lo que es esta serie La Cara Secreta es una serie interactiva que tenemos En el canal, en el que básicamente vosotros los Suscriptores, cogéis una foto de un famoso, preparáis un Edit de esa foto y volvéis a poner la foto Original en frente, guardando así el proyecto Y subiéndolo a la web, lacarasecreta.com Para que yo en el vídeo lo descargue y así Podemos ver cuál es la verdadera cara secreta de los Famosos, si quieres saber cómo hacer una cara secreta en condiciones Vete al apartado de cómo participar en la web Y ahí verás un vídeo en el que te explico fácilmente Cómo hacer y subir una cara secreta Los antiguos del canal se dirigían esta serie Yo cojo las entradas a través de la página web, lacarasecreta.com Pero hoy lo voy a hacer a través del e-mail Podéis pasarla por e-mail o por la página web Eso es indiferente Recuerda que te puedes suscribir a este canal para más contenido de calidad Este mes que estoy aquí de cuarentena que me he bajado a Malaga Habrá más vídeos con el croma Así que nada, también puedes dejar un like con la vuelta ¡Es mi cólera, es mi cólera que ha vuelto! Venga, vamos para el ordenador ¡Adiós! Ya tenemos aquí de todo, papi Mira, chapuza Youtube Aquí tienes mi cara secreta La de Jack Sparrow Hazla la última que, en mi opinión, es mejor que la otra La otra es más de humor Espero que te guste Ok, pues mira, vamos a empezar ya Borra de los lados al centro Ok, una manzana Unos libros Una... Se empezó a ver una persona Una mano escribiendo No hay memes políticos aquí Venga, la cara secreta de Pablo Motos Vamos a descargarlo y a ver que se cuenta Que antes no me ha dejado Oh, Dios, mira este Todo presentado, primo Eh, tío, este se lo ha currado, eh O sea, que tiene en el dentado Vale, tiene la boca de un hámster Se ha quedado cara de roedor Orejitas de elfo No vi como se ha quedado, tú ¡Qué barbote, primo! Ya ¡Ay, Dios mío! Por cierto, si no os gusta mi corte de pelo Y veis que a lo mejor tengo tres kilones Es que aquí con la cuarentena Con el hecho de no poder salir de casa Lleva tres meses sin pelarme Y claro, otro mes no iba a aguantar Entonces le pedí a mi novia que me cortase pelo Y le decídmelo en directo Así que si lo queréis ver Iros a mi Twitch A mi Twitch Iros a mi Twitch Que lo tenéis en la descripción O aquí Y así podéis ver como me dice el pelado de SR7 Sí, de SR7 La cara secreta de Juanquín Tengo miedo Vale, una foto ahí un tanto épica Y creo que solo me ha enviado la foto No se puede ser así de desgraciado La cara secreta de Marky, locura Muy bien Alex, me gustaría saber en tu vídeo Y disfruta de esta cara Aunque valen que no me ha costado Miedo me da, bro Miedo me da Aquí está Marky con su sombrerito del campo Vamos a ver que tiene tras el pendiente Vale Le ha puesto algo por encima, ¿no? Ok, aquí Madre mía ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De España? Es 10 ¿Por qué la gente es tan perturbada? No es por ser crítico Pero llevamos un nivel un poco bajo, chavales Un nivel un poco bajo, tío Hay que subir la idea Hay que hacer cosas un poco menos cutre Que yo sé que lo cutre mola Pero no lo tan cutre, tío Vale, esta es mi cara secreta Por favor, nos vamos a confiar en el que sea bueno A ver, la cara secreta de Leo Vamos a empezar por los ojos Y oye, esto está guapo, en verdad, eh Con los ojos de vampiro Ahora que me ha hecho mi pelo Ok, mi pelo no tengo nada Orejas, nada La nariz de cerdo Qué asco de hasta nariz, tío Olmillitos Oye, oye, oye Esto qué es, tío Ah, pero... Qué asco Bueno, este ni tan mal Una mojilla así que me ha sacado Muchas gracias, Molly De verdad te agradeces Julio Iglesias Tú, que quiero ver la cara secreta de Julio Iglesias Esta tiene que ser buenísima, por favor Venga, yo confío en ti Que tienes en la mano Vale, me estoy haciendo todo un spoiler No lo quiero ver A ver, la sonrisita esta Aaaaah Mirad lo que bien queda esto, eh Vale, vale, por ahora Este está siendo bueno Estamos recuperando el level, chavales, vamos Bueno, tatuaje Rastas Tío, qué gente más perturbada La cara secreta de Donald Trump Solo te quiero decir que soy un niño de 13 años Solo dime por favor, me llamo Alejandro Vamos a ver Alejandro, un saludo Vamos a ver, Alejandro, a ver qué has hecho Aaaaah, mío La cara secreta de Kanye West Venga, vamos a verlo Me gustaría ser en un vídeo tuyo Besos, besos pa' ti, brother Venga, vamos a ver qué le ha hecho a este tío Vamos a ver la perillita Ok, parece que le ha quitado la boca Uf, no ve, bro Esta boca le ha rejuvenecido como 7 años Parece súper joven ahora Ok, pues la sudadera no le ha hecho nada Vale, le ha puesto gente atrás Le ha puesto... ¿Este quién es? Este soy yo Este soy yo en modo campesino Y ahora ve qué ha hecho ahí en la cara No ve, bro Qué cara se le ha quedado, eh Estos son los que me gustan Cambios que parecen realistas Que dan juego a... a... a creérselo, ¿sabes? Vale, y nos faltan los ojos Mentira, que es el puto calito Nada, brother Mis putos 10 Súper inesperado Buenísima ejecución Nicolás Luque, eres un referente La gente te debería seguir y admirar Muchas gracias Valeo después de las drogas Este... este debe ser buenísimo Brother Después de las drogas vas tú Mira cómo me ha escrito el asunto Hola, buenas tardes Espero a que no te enfades por lo que te he hecho Y... Hazme spam Hazme spam por cojones, ¿sabes? Mi insta es Felipe Barbaja Balix Uff Espero, bro, que haya escrito esto En plan mala posta Porque es que si no, hermano, manda huevo, eh A ver, vamos a verme después de las drogas A ver lo que me han hecho las drogas duras Chicos, no droguéis Coño, que dilata las pupilas tú Minu entrecijaco Yo me quedo ya con esto Esto ya me vale de sobra Es lo de cactus Ah, no Aaaaah Ya si quieres este Este es el... Oye, muy cutre Pero inesperado Me entregusta Tenemos la cara secreta de Franco Tienes dos francos ya ¿Qué más da, tío? Si... Con el nivel que hay ahora mismo en este vídeo Todo suma Vale, espérate que estamos a punto de ver a Franco Con el pelado de Leonardo de Caprio, tú Mentira que ha puesto a Pablo Iglesias dentro de Franco Tía, pero pues te ha quedado de puta madre, hermano Puta miedo y todo, eh La cara secreta de Homer y Mar A ver... Hostia, tú, que perturbador es esto, tío Y Mar le habrá puesto a Homer Vale, le acaba de dar la vuelta completa al meme Chavales, no os preocupéis porque Carpa nos ha salvado la vida Nos ha preparado tres caras secretas nuevas Así que vamos a verla Tenemos de Fernanfloo, de Ibai y de Soki Vamos a ir por orden alfabético A, B, C, D, E, F, Fernanfloo Ok, vamos a ir con el pelo Ok, pelo verde Tiene una especie de fondo rojo Que todavía no sé lo que es Pero pelito verde, bastante bien teñido Tiene cuatro cejas ahora mismo Y sí, 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 sí Vale, ya, lo he pillado, lo he pillado Es el Joker, es el Joker, es Fernanfloo Es, es Joker, Flo Y a Broca, ¿cómo te la has currado, hijo de puta? Vivimos en una comedia Toma ya Esto es original Esto es bueno La cara secreta de Fernanfloo es el Joker Que bien preparado lo he hecho y todo Bueno, siguiente A, B, C, D, F, G, H, I Ibai ya lo hicimos en el primer episodio Pero hoy tenemos aquí de nuevo con nosotros Vamos a ver que esconde el ojo secreto de Ibai Uuuu, ojo, ojo de dragón Oh my god Mentira, que escrazos Así, hermano Sinceramente, que puto loco Qué puto épico queda esto Me está sorprendiendo Este puto niño cada día me sorprende más, eh Y vamos con la última Vamos con la de Shoki Que bueno, está aquí Y vamos a ver que la ha hecho primero en la camiseta Claro, ya hay que faltaba, ¿no? Obviamente Batman Nanananananananana Así no va, así no va eso Ahora vamos a ver cómo le ha hecho el casquito Shoki en verdad es Batman Muy interesante, muy interesante Muchas gracias, Carpa Y por si os pensáis que había terminado No he terminado todavía, chavales Porque os he pedido también Que si me podía hacer uno actual Si me podía hacer uno del coronavirus Os lo agradecería Y bueno, pues básicamente me han llevado al email en un par Y vais a ver el mejor Así que, nada Tenemos aquí, de David El coronavirus Empezar por aquí Nos ha puesto por donde empezar Así que no nos vamos a quejar, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Unas escamas? Son como unas escamas Como un pájaro o un pez ¿Qué es esto, tío? Pero... ¿Esto qué sentido tiene, tío? Es un... Es un... Es un reptil Willyrex Tomándose una corona Pues ole, tú es huevo, bro Willyrex está detrás de todo esto Y no nos hemos dado cuenta Y ya está, chavales Ya está, con esto recuperamos un poco el vídeo, ¿vale? Con esto, más o menos, no se queda tan bajo como antes Pero bueno ¿En el otro vídeo hice la pedida? Sí Sí Así que nada, chavales Hasta aquí lo bueno Muchísimas gracias por ver el episodio de hoy Y lo siento si no te has reído en ningún momento Y has visto el vídeo con literalmente esta cara Y nada, recuerda que puedes dejar un like Te puedes suscribir Eh... Te puedes meter también este dedito por el culo Digo... Y nada, chavales, muchas gracias a todos los que habéis participado en este vídeo Yo sé que vosotros no lo habéis hecho ni con mala intención ni nada Si... Si no que... Vuestra ilusión, eh, puta Que puedo decir para... Que no, que esto es tan puto borde Y nada, gracias a los chavales que han participado en este vídeo Este puede ser el último episodio de la casa secreta Os quiero y hasta la versión Adiós Me niego, me niego El vídeo no llega a los 10 minutos Os voy a enseñar un par de cosas Mirad, ¿veis esto? Tengo un trébol de 4 hojas Aquí está También podéis ver estas zapatillas que he creado para la universidad A través de céntimos Y costuras y toda esta puta mierda Pues mira, unas zapatillas de céntimos Que nunca habéis visto esto Pesa 12 kilos ¿Las queréis? ¿Las sorteo? Os las sorteo, venga Y... Bueno, pues los 10 segundos que quedan Vais a mirar mi geto así Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!